Bien, nuevamente buenos días a todos los presentes. Chicos, recuerden por favor encender sus cámaras, ¿Sí? Tengo a César, Diego, Anderson, Laira y Cristina y Fabián con cámaras apagadas. Así que enciendan sus cámaras, vamos a iniciar la clase, lo vamos a hacer con dos acertijos que he traído para ustedes. Bien, y no me queda más entonces que desearles mucho éxito y que lleguen a la mente más rápida. Ok, muy bien, Yumi, las respuestas es ocho, el punto es para Yumi. Punto para Yumi, voy entonces con el segundo acertijo, que tengan mucho éxito y que lleguen a la mente más rápida. ¿Correcto, Luciano? La respuesta es dos, muy bien, punto para Luciano. Bien, entonces ahora sí, chicos, vámonos a nuestro libro de actividades. En un minuto ya lo proyecto para ustedes. Bien, recordemos entonces el tema que vimos el día de ayer, que eran razones trigonométricas de ángulos notables. El día de ayer, yo les expliqué de dónde sale cada uno de esos valores que tienen en esta gran tabla, que es un resumen de los ángulos notables que se conocen en un triángulo rectal. Ahí tienen, por ejemplo, seno, coseno, tangente, cotangente, y secante y cosecante, de los ángulos 30, 60, 45, 37, 53, 16, y 74 grados, respectivamente. Se recuerdan que ayer yo expliqué por los triángulos cómo encontrar cada uno de estos valores. Y les pedí a ustedes que como tarea, precisamente hicieran esta tabla, resumen en su cuaderno. ¿Por qué? Porque cuando termine de resolver todos los ejercicios, voy a activar las fichas que trae el libro, ahí lo pueden observar, fichas de razones trigonométricas de ángulos notables, y fichas de razones trigonométricas de ángulos notables. Esas fichas las vamos a resolver en el cuaderno. Y para que no nos estemos moviendo del libro al cuaderno, del libro al cuaderno, yo les pedí que ya copiaran esta tabla en el cuaderno, para que podamos trabajar más rápido, ¿Sí? Bien, comencemos con el primer ejercicio. Dice, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El valor del seno de 60 es 0,5. Vamos a la tabla, buscamos seno de 60, y me dice que es raíz cuadrada de 3 entre 2. No es 0,5. Eso quiere decir que mi primer enunciado es falso. Luego me dice, el valor del seno cuadrado de 30 grados más el coseno cuadrado de 30 grados es 1. Bueno, vamos a ver cuánto vale el seno de 30 y cuánto vale el coseno de 30. Los elevamos al cuadrado, los sumamos y vemos si nos da 1. Ok, vamos a hacerlo. Por ejemplo, seno de 30, voy a hacerlo aquí abajo, seno de 30 es 1,5. Y me dice que está elevado al cuadrado. Más. Coseno de 30, raíz de 3 entre 2. Pero también está elevado al cuadrado, ¿Ok? Si resuelvo. De la primera fracción me queda un cuarto. Y de la segunda me quedan tres cuartos. Como son fracciones homogéneas, se suman solamente los numeradores. 4 entre 4. Y 4 entre 4 es 1. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Voy con la tercera. Me dice que el seno de 37 grados es mayor que el coseno de 53. Bueno, a ver, seno de 37 grados, tres quintos, lo escribimos por acá, tres quintos. Y me dice que es mayor que el coseno de 53. Coseno de 53. Tres quintos también. Entonces esto es falso, porque realmente son iguales. Y aquí entonces tengo mi respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? La secuencia sería falso, verdadero y falso. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio número uno. Falso, verdadero, falso. Cópienlo por favor para que podamos continuar. ¿Cuál es la respuesta? farmer. Amén. Amén. Gracias. Bien, mientras ustedes van copiando, yo aprovecho y paso a la asistencia. ¿Es Rocío? Ok. ¿Andrea? No está. Anderson. Ah, sí está Andrea. Ya te coloqué en asistente, Andrea, no respondías. Yo no la escuché, pero bueno. Anderson. María no está. Leonel. No está Leonel. Maricielo. Sí está Maricielo. Diego. Diego. No está Diego. César. Sí está César. Edi. Sí está Edi. Wilder. No está Wilder. Gadiel. Sí está Gadiel. Yumi. Sí está Yumi. Kianis. Sí está Kianis. Fabián. Sí está Fabián. Pedro. No está Pedro. Elías. 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 Sí está Elías. Laira. Sí está Laira. Yesenia. No estallecen. Lice. Lice. Sí está Lice. Dagny. 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 Yo veo a Dagny, pero no me responde. Alexandra. Luciano. Jean-Pierre. Jean-Pierre. No está Jean-Pierre. Irenco. Irenco. No está Irenco. No está Irenco. Terry. Sí está Terry. Cristina. Ok. Dagny, disculpa. Sí, te escuché. Bien. Vamos con el ejercicio número dos. Miren lo que me dice el ejercicio número dos. Me dice, determine el valor de X en la siguiente igualdad. Bueno, y tenemos por acá uno más X multiplicado por el seno de 30 igual a dos menos X multiplicado por el coseno de 37. ¿Qué hacemos, chicos? Sencillamente vamos a reemplazar el seno de 30 por su valor en la tabla y el coseno de 37 por su valor en la tabla. Y escribimos entonces uno más X multiplicado por el seno de 30. A ver, alguien que me diga en la tabla cuál es el seno de 30. O sea que esto está multiplicado por el seno de 30 igual a dos menos X multiplicado por el coseno de 37. Díganme en la tabla cuál es el coseno de 37. Cuatro quintos. Entonces multiplicamos por cuatro quintos. Como la multiplicación de fracciones es lineal, entonces diré, uno más X multiplicado por uno, sigue siendo uno más X. Se sobreentiende que debajo de uno más X hay un uno. Uno multiplicado por dos me quedaría dos. Esto es igual. Mismo procedimiento en el segundo miembro. Cuatro que multiplica a dos menos X. Entonces digo cuatro por dos, ocho. Menos cuatro por X, cuatro X. Dividido entre cinco. Ahora, como lo que nosotros queremos es el valor de YX, vamos a multiplicar en aspa. El cinco que divide pasa a multiplicar al primer miembro. Y el dos que divide en el primer miembro pasa a multiplicar al segundo. De tal manera que me quedaría así. Y cinco por uno, cinco. Más cinco por X, cinco X. Igual. Ahora, dos por ocho, dieciséis. Menos dos por cuatro X, ocho X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agrupamos las X de un lado y los números del otro lado. Por conveniencia, en el primer miembro escribo cinco X más ocho X será igual a dieciséis menos cinco. Ahora, cinco X más ocho X me daría trece X. Trece X será igual a dieciséis menos cinco, once. Como yo quiero es el valor de X, diré entonces que X es igual a once. Y el trece que lo multiplica pasaría a dividir. El valor de X es once treceavos. Y ahí tienen la solución del ejercicio número dos. Cópienlo por favor para que continuemos. Continuamos ahora con el ejercicio número tres. Me dice, calcule el valor de la siguiente expresión. La estrategia realmente de estos ejercicios es reemplazar la razón trigonométrica por su valor. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Reemplazamos razones trigonométricas por su valor. Entonces, vamos a resolver el ejercicio tres. Me dice, la expresión M, colocamos la M, es igual a doce veces, ¿quién? Doce veces el seno de treinta. A ver, según la tabla, seno de treinta es un medio. Es decir, que el doce está multiplicado por un medio. Continúo según la expresión. Ahora me dice más. Escribo el más. Cuatro veces, ¿quién? El coseno de sesenta. Según la tabla, vengo, ubico coseno de sesenta. Me doy cuenta que también es un medio. Colocamos por acá un medio. Dividido entre. Ahora tengo, ojo aquí. Tangente cuadrada de cuarenta y cinco. Primero busco el valor de la tangente de cuarenta y cinco. Y ese valor lo elevo al cuadrado. Bueno, vamos a buscar. Tangente de cuarenta y cinco, uno. Sería uno elevado al cuadrado. Uno al cuadrado. Más. Cotangente de cuarenta y cinco. Mismo procedimiento. Ubico la cotangente de cuarenta y cinco y el resultado lo elevo al cuadrado. Vamos. Cotangente de cuarenta y cinco. Miren, uno. Que también lo elevo al cuadrado. Uno al cuadrado. Sigo resolviendo. Atentos aquí. Que viene la simplificación. A ver. Puedo simplificar. Mitad y mitad. Me quedaría seis, ¿no? Y acá también puedo simplificar. Mitad y mitad. Me quedaría dos. Entonces realmente me queda seis más dos. Dividido entre uno al cuadrado, uno. Uno al cuadrado, uno. Uno más uno, dos. Atentos a lo que estoy haciendo. Después pueden copiar, pero vean lo que estoy explicando. Sumo entonces seis más dos son ocho. Ocho entre dos. Mi respuesta es cuatro. Eso quiere decir entonces que M es igual a cuatro. Bien. Ahora si lo pueden copiar, por favor, les doy tiempo para que lo copien. El ejercicio número cuatro me dice. La siguiente figura muestra la sombra de una persona de 1,8 metros de altura. Ahí está la sombra, la figura. Observen que les dan un ángulo de 37 grados, ¿no? A ver. Para que lo podamos entender mejor, yo voy a dibujar un triángulo donde se aprecie mejor la situación. Aquí tengo el ángulo de 37 grados. Y el cateto que está opuesto a 37 será la persona que mide 1,8 metros. Para que lo podamos entender mejor así. Porque quizás en la sombra la figura no se logre apreciar. Pero bueno, ya aquí lo pueden ver mejor. Ahora me dice, ¿Cuál es la longitud de la sombra proyectada? Es decir, esta línea de aquí es la sombra proyectada. En nuestro caso, entonces, esta línea de aquí. La línea proyectada. Ya. Entonces, esa es mi incógnita. Esa es X. Listo. ¿Cómo hago para resolver el ejercicio? Número uno. Estamos en tema de razones trigonométricas. Es decir, que tengo que buscar una razón trigonométrica que relacione ¿A quién? Al ángulo de 37 con el cateto opuesto y el cateto adyacente que es el que quiero conocer. Tengo que buscar, repito, una razón trigonométrica que me relacione. ¿Cateto opuesto con adyacente o adyacente con opuesto? Como usted lo quiera ver. ¿Qué razón trigonométrica relaciona esos dos catetos? La tangente. Si digo cateto opuesto entre adyacente, tangente. Y si digo adyacente entre opuesto, sería cotangente. O sea que cualquiera de esas dos puede utilizar. Me doy cuenta entonces que cualquiera de las dos la puedo utilizar. Me voy a ir por la tangente, que fue lo primero que Alexandra dijo entonces. Diré, tangente. ¿De qué ángulo? ¿Tangente de qué ángulo? Díganme ahora qué ángulo coloco ahí. El ángulo que tiene el triángulo, el de 37. Claro, Kiani, el de 37. Es el ángulo que aparece allí. Entonces digo tangente de 37. Además, cuando yo hice la pregunta dije, opuesto al ángulo de 37 y adyacente al ángulo de 37. Estoy hablando del ángulo de 37. Si me dicen la tangente, entonces la tangente de quién? De 37. ¿A quién es igual la tangente de 37? Al cateto opuesto, 1,8. Entre el cateto adyacente, X. No lo conozco. ¿Sí? Quiero conocer es el valor de X. ¿Qué hago? La X que está dividiendo la paso a... ¿A qué la paso? Ah, entonces me quedaría algo así. Me queda X que multiplica la tangente de 37 grados. Y esto será igual a 1,8. Listo, profesor. Conseguimos el resultado. No, no lo has conseguido. No te das cuenta que todavía la X está multiplicando la tangente de 37. No has terminado. ¿Qué hago con esa tangente de 37? Sí, pero ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La reemplazo. Listo, vamos a reemplazar. Pues si quieren reemplazar, reemplazo. No hay problema. Entonces sería X por la tangente de 37. ¿Cuánto es la tangente de 37? Tres cuartos. Entonces tres cuartos. Que será igual a un octavo. ¿Y ahora qué hago? Perdón, un octavo. 1,8. ¿Y ahora qué hago? ¿A qué será igual a X ahora? ¿A qué será igual a X ahora? ¿A qué será igual a X ahora? 1,8. ¿Me decían disculpen 1,8? Ya, sobre tres cuartos podría ser así, ¿no? Pero miren, les doy una estrategia mejor. A ver. ¿Qué está haciendo el 3 a la X? Entonces la paso a dividir. ¿Y qué está haciendo el 4 a la X? ¿Qué está haciendo el 4 a la X? Uy, nadie sabe lo que le está haciendo el 4 a la X. Estará multiplicando, ¿será? A ver, vamos a resolver entonces primero eso que tenemos ahí. ¿Cómo resuelvo la multiplicación de X por tres cuartos? Lineal, ¿no? Sería X por tres. Me daría 3X. ¿Y qué pasa con el 4? 1 por 4. Sería, ¿verdad? O sea, ¿qué me queda? 3X entre... 4. O sea, ¿qué le estaba haciendo el 4 a la X entonces? Dividiendo. Ah, por fin se dieron cuenta. Quiere decir que el 4 pasa a multiplicar a 1,8 y el 3 pasa a dividir. De esa manera, chicos, es que se resuelve entonces el ejercicio, ¿sí? Cuando ustedes multipliquen 4 por 1,8 y dividen entre 3, esto le va a dar como respuesta 2,4. Como la pregunta era ¿Cuál es la longitud de la sombra proyectada? Entonces usted dice la longitud de la sombra proyectada es de 2,4 metros. De 29 ¿ person disappointed de la sombra slit ¿Cuál es la longitud de la sombra aligned del 4 a la sun Gracias. Bien, chicos, me voy entonces con el ejercicio 5. Vamos a prestarle mucha atención a este ejercicio, por favor. Miren, dice, reduce la siguiente expresión. Me dan unas expresiones que son radicales, que se están sumando. Pero, curiosamente, los índices de esos radicales son operaciones que tienen en ellas razones trigonométricas. Mi recomendación es la siguiente. Vamos a tomar todas las operaciones que vemos con razones trigonométricas y las vamos a resolver por separado. Y después armamos nuevamente el ejercicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tomo el índice que aparece ahí como 4 seno de 30. Y resolvemos para ver cuánto es esto, ¿no? También voy a tomar este segundo índice que me aparece por acá como tangente de 45 grados más cotangente de 45 grados, para saber cuánto es esto también. Aparte, voy a tomar también las expresiones que están dentro de las raíces, para conocer sus resultados. Me dice 7 veces la secante de 74 grados. Y por otra parte, me interesa solamente aquí la razón trigonométrica, que me dice que es seno de 16 grados. Después que obtenemos el resultado de todas estas operaciones, armamos la expresión Q para tener las respuestas. Comencemos. ¿Cuánto es el seno de 30? Sabemos que es un medio, es decir, que esto es 4 multiplicado por un medio. ¿Y qué puedo hacer? 2 que divide y 4 que multiplica se simplifican. Me quedaría 2. Tangente de 45, 1. ¿Cotangente de 45? 1 también, ¿verdad? Verifiquen, por favor. En su tabla, tangente de 45 y cotangente de 45. ¿Cuánto es? Ok, entonces sería 1 más 1. Ahora, en la tabla, por favor, ubiquen secante de 74. Ok, pero la expresión me dice 7 que multiplica a la secante de 74. Ustedes me dicen que es 25 séptimos. Entonces 7 que multiplica a 25 séptimos. ¿Qué va a suceder aquí? Miren, 7 que divide, 7 que multiplica se simplifican. ¿Qué le queda al 25 solamente? No copie, preste atención. Y ahora ubíquenme en la tabla cuál es el seno de 16 grados. 7, 25, ok. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos estos valores que hemos encontrado los vamos a reemplazar en la expresión Q. Escribimos Q será igual. La primera expresión fue 4 seno de 30 grados. Eso nos dio 2. Es decir, raíz cuadrada. ¿De quién? De 7 veces la secante de 74. Es decir, de 25. Ya, reemplazo por 25. Ok, ahora dice más. Mire aquí, mire, pero mire, 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 mire. No se pierda. Preste atención. La expresión tangente de 45 más cotangente de 45 nos dio 1 más 1. Y sabemos que 1 más 1 es 2. Es decir, esto sería raíz cuadrada. ¿De quién? Seno de 16. Ah, me dijeron que era 7 veinticinco agos. 7 veinticinco agos. Más. Adentro de esa raíz había 2 veinticinco agos. Bien, resolvemos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Cinco. Ok. Más. Ahora voy a sumar las fracciones que tengo acá adentro. Para que me dé una sola, ¿no? Son homogéneas. El 25 se conserva. Y 7 más 2 son 9. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esa raíz? Miren. Hace uno o dos días atrás resolvimos un caso parecido en los acertijos. ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 9 veinticinco agos? ¿Qué se hace en ese caso? Claro. Muy bien. ¿Qué? Y le saco la raíz por separado a cada uno. Muy bien. Entonces me queda más raíz cuadrada de 9, 3. Entre raíz cuadrada de 25, 5. Muy bien. Precisamente así se hace. Y ahora sencillamente resolvimos por aspa, ¿no? 5 por 5 son 25. Más. 1 por 3 son 3. Entre 1 por 5, 5. En total me estaría saliendo 28 quintos. Y ahí está la solución de su ejercicio. Entonces les dejo para que lo copien. Muy bien, chicos. Entonces avancemos al ejercicio número 6. Dicen. Un terreno tiene la forma de un triángulo rectángulo. Como se muestra en la imagen. Calcula el valor de X y el perímetro del terreno. Miren. Si me piden el valor de X. Tomen en cuenta que X es un ángulo. ¿Ok? Lo que me están pidiendo es el valor de este ángulo. Pero cuando me piden el perímetro. Necesito la suma de los tres lados. Entonces. Vamos a colocarle a este lado que me falta. Que no lo conozco. Porque la hipotenusa mide 75. Y uno de los catetos mide 45. Necesito saber cuánto mide el otro cateto, ¿no? Como estamos hablando de catetos. Esto es el teorema de Pitágora. Pitágora en su teorema decía que la hipotenusa al cuadrado. Es decir. Sea al cuadrado. Era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir. A cuadrado más B cuadrado. Como él utilizó esas letras. Entonces yo voy a utilizar aquí la letra A. Para que este sea el cateto A. Y el 45 sea el cateto B. Ya. Ahí está resuelto esa partecita de ahí. Ahora. ¿Cómo hago para encontrar este ángulo? Como estamos trabajando con razones trigonométricas. Observe el ángulo. Por favor. Mire. El 45 es el cateto adyacente a ese ángulo. Y el 75 es quién. La hipotenusa de ese triángulo. Y yo ahora les pregunto. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Alguien que responda por favor. Cocino. Claro. Pero si solamente chicos me tengo que acordar de la palabra. So. Ca. Toa. Soca. Toa. La A es adyacente. La A es hipotenusa. Entonces. ¿Quién relaciona adyacente con hipotenusa? La C de coseno. Ah. Ok. Quiere decir entonces que en mi resolución puedo decir que el coseno. Del ángulo X. Porque no lo conozco. Será igual a. 45. Entre 75. 45. Pero mire. 45 y 75 usted los puede simplificar. Dividalo entre 15 a cada uno. Si usted divide entre 15 al 45 le da 3. Y si divide entre 15 al 75 le da 5. Es decir que en ese triangulito. Miren sus medidas. La hipotenusa realmente mide 5K. Este cateto mide. Este cateto mide. Este. A ver. Según lo que estaba ahí. 3K. Chicos. ¿Qué triángulo es este? El que tiene 3K y 5K. 53 y 37, ¿no? Ah. Bravo. Ese triángulo es 3K. Aquí iría 4K. Y 5K. Ahora. Vean en el triángulo, por favor. Vean el triángulo. ¿Quién se le opone a 4K? ¿Qué ángulo se le opone a 4K? Vean el triángulo. Porque precisamente ese es el ángulo que estamos buscando. No, pero vean el triángulo en el libro. En el libro. ¿Dónde están los ángulos? 37 y 53. ¿Cuál de los dos está opuesto a 4K? 4K. En el libro de Aria lo puede conseguir. Búsquelo. Busque en el libro de Aria el triángulo 3753. Búsquelo. Rápido. Rápido. Y dígame, frente a 4K, ¿qué ángulo está? El de 53 grados. Quiere decir que este ángulo de aquí es de 53 grados. Y el de acá arriba, 37 grados. Señores, ¿ya encontraron entonces el ángulo? ¿Cuánto mide X? 53 grados. Entonces te dice por acá que X es igual a 53 grados. A ver, ahora recuerden. ¿Por cuánto dividieron ustedes el 45? Entre 15. Ah, listo. Mira, mira, mira. Ven acá, ven acá, ven acá. A es 4K. ¿Cuánto vale K? 15, que fue por lo que tú dividiste. Entonces A será igual a 4 por 15. ¿Y cuánto es 4 por 15? Entonces A vale 60. Otra forma, otra forma, para que sepan cómo se hace también. A ver. 3K es 45. 3K es igual a 45. Si yo quiero saber cuánto vale K, ¿qué hago con el 3? Y 45 entre 3, ¿cuánto es? 15, ¿verdad? Ah, pero yo quiero estar súper, súper seguro que de verdad la K sea 15. Ah, bueno, me voy a dar otro. 5K. 5K es igual a 75. Yo quiero estar súper seguro de que lo que estoy haciendo está bien. Quiero conocer K. Entonces el 5 lo paso a dividir al 75. ¿Y cuánto me sale? 15 también. Entonces, vengo a donde está 4K y reemplazo la K por el valor de 15 y obtengo 60. Ahora quiero el perímetro. Era lo otro que me pedían, ¿no? El perímetro. El perímetro será igual a 45 más 60 más 75. El perímetro será igual. Sumen, chicos, por favor, y me dicen cuánto sale. 105 más 75. ¿Cuánto es eso? 180, claro, 180. ¿180 qué? ¿Qué unidades estaban utilizando en el triángulo? Vean el triángulo. 180 metros. Muy bien, colocamos metros por acá. Entonces, aquí tenemos el perímetro y acá determinamos el ángulo. Pueden copiar todo el ejercicio. Bueno, primero les voy a dejar para que copien todo lo que yo rayé en el triángulo. Y después voy a subir para que escriban lo que se resolvió en el recuadro. No. Trato. De la caba. Gracias.